Centenas de Masayas participaron en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Popeye Histórica y Valiente de Jóvenes Revolucionarios que, cobijados del rojo y negro, y las convicciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional, participaron en el asalto al comando de la Guardia Nacional en Masaya el 17 de octubre de 1977. Octubre victorioso es el hecho que marcó la decisión de un pueblo soñador de progreso y libertad. Se ha crecido económicamente, con emprendedurismo. Hoy hay luz eléctrica, mejores carreteras y caminos, salud y educación gratuita, explica el general en retiro Álvaro Valtodano. El gobierno del presidente Ortega y su vicepresidente Rosario Murillo, a la par de sus alcaldes y de sus autoridades y de las autoridades locales de cada municipio, trabajan para criar esas condiciones. Trabajamos para que en el país haya estabilidad, para que haya paz, para que haya crecimiento económico y para que haya desarrollo social. Para William Guevara, de 60 años, el 17 de octubre de 1977, recuerde el hecho histórico que le sirvió de inspiración para la lucha, que ahora se cosecha con los programas para mejorar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. Trabajos impulsados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, desde el gobierno central y las alcaldías. Se retoma pues la lucha para tener todos estos beneficios que ustedes miran bien ahora, los beneficios que están para la niñez, para la juventud, para el adulto mayor. El acto revestido de los colores de la cultura y el amor al prójimo fue presidido por el general en retiro Álvaro Valtodano, mientras el alcalde de Masaya, el ingeniero Orlando Noguera, aseguró que seguirá sirviéndole al pueblo, bajo el legado y el compromiso de los que ofrendaron su vida para que las familias vivan en estabilidad, progreso económico y social. Desde el gobierno municipal, desde el gobierno de las familias de las comunidades de Masaya, continuamos trabajando de la mano con todos los sectores, con el sector productivo, con el sector del emprendedor, con el sector de emergencia, con lazo de los trabajadores, que hace posible que podamos continuar creciendo económicamente y conservar, continuar con tu mismo, que se en el agua, que soñaron quienes hicieron esa acción del 10 de diciembre de octubre de 1922. El acto se realizó en la calle Oeste del Parque Central de la Ciudad de Masaya y se colocaron ofrendas florales al monumento de aquella epopeya. En esta actividad participaron las madres de héroes y mártires y sobrevivientes de la lucha insurreccional. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.